El juego de salvarme a mí una vez más El día de hoy en la casa de los famosos Sian toma la decisión muy importante de salvarse a sí mismo esta noche Sí, evidentemente Sian lo hace de nuevo Incluso lo que fue Diego Yodaris mencionaría Que esto ya no iba a ser una sorpresa que lo hiciera Pero incluso vimos como lo que fue Ricardo Peralta hacía chonguitos Pero no, realmente no se iba a inclinar hacia él Pero bueno, si esta decisión de Sian de salvarse a sí mismo Le da sentencia a Ricardo Ricardo va a ser el séptimo eliminado como tanto lo quería Pero bueno, finalmente esto nos lleva por este gran paso dentro de la casa Sian, la liebre se vuelve a salvar Y bueno, la siguiente semana sí o sí va a ser eliminado Ya que el público ya no le va a permitir que siga haciendo esto Quizás se salvó y sacrificó a sus amigos En este caso Ricardo Peralta el cual va a ser eliminado Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Como puedes ver Mathieu estaba directamente en la casa Y además Sian ni siquiera recibió así como que el gran aplauso De que wow, sí Sian, gracias No, de hecho fue un poco deplorable lo que hizo Y sí, no tuvo honor Así que incluso lo que fue Ricardo fue su cara de desagrado De bueno, pues ya saben que lo van a sacar Pero bueno, es parte del juego como se ha mencionado Y es la decisión de Sian Salvarse a sí mismo Esta es la reacción de Mayito como puedes ver Pero sí, enhorabuena para Sian Porque él se queda una semana más Así que Mario lo va a tener que soportar Porque es el que menos lo quiere en la casa Bueno, vamos a ver qué sucede en esta fiesta temática Submarina Que como puedes ver Van algunos muy al estilo También como de Aquaman Y bueno, de mi parte sería todo Nos vemos en un próximo video Y bueno, vamos a ver